Otro pobre vato, también marido oprimido, se casó con una vieja muy méndiga y se encontró un compadre, se fueron a la cantina, se empezaron a echar unos alcoholes y pues ya ven que empieza uno a tomar alcohol y empieza uno a aflorar lo que está adentro y a eliminar prejuicios y le empezó a platicar al compadre, ya te compadre, que mi vieja me trae bien jodido, ya es que gache y que méndiga, ya no la aguanto cuñado, es más, ¿sabes qué? La voy a matar, le digo, espérate wey, el bote es muy gacho, pero si la vas a matar, pues te voy a dar un consejo, no uses la violencia cuñado, usa la inteligencia, mira, ahorita que llegues a tu casa, este, hazle buena cara a tu vieja, no le hagas mala cara, acaríciala, abrázala, es más, ¿sabes qué? Hazle el amor, ay wey, oh, tú imagínate a Talía, cabrón, pero hazle el amor, la vieja se va a descontrolar, va a decir, pues ¿qué trae este vato? oye, en la noche, antes de cenar, vuélvele a hacer el amor, y después de cenar cuñado, como a las dos horas, para que no te estuerzas, vuélvele a hacer el amor, en la noche, antes de dormirte, vuélvele a hacer el amor, va todo, a media noche, ya ves que a veces, se levanta uno, en la madrugada, a miar, despiértala, hazle el amor, en la mañana, cuñado, antes de desayunar, y antes de irte a jalar, vuelve, vuélvele a hacer el amor, te digo una cosa, compadre, a ese ritmo, la vieja, no te dura treinta días, dijo, era así, hombre, te estoy diciendo, cuñado, no, pues, el vato, como al, se despidieron de la cantina, y como las tres semanas, se acordó del consejo que le dio al compadre, y pensó, este vato es medio sonso, voy a visitarlo, a ver qué onda agarró, llegó a la casa, tocó el timbre, salió la señora, chifle, chifle, cante, cante, con un escobo en la mano, oiga, comadre, perdone, ¿dónde anda mi compadre?, ahí está, en aquel rincón, ¿no quieres salir de allí?, ahí estaba el pobre ato, en un rincón, con todo amarillo, con unas agujerotas brutas, dado a la madre, es más, batallaba para respirar, el pobre cabrón, le llegó el compadre, oye sonso, chinga, pues, ¿qué onda agarraste?, espérate, compadre, mira, que contenta anda la cabrona, y no sabe que le faltan, ocho días, pa' que se chinga, Gracias.